Hola, soy Luciana Mucelo. Y yo soy Jesús Felipe Jarrín. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Este 2 y 3 de septiembre. En Santo Domingo. Es la quinta edición del festival de Samba Raimi. Con las presentaciones de... Guarda Raya. La Máquina Cameleón. Clan de Turcos. Luis Jiménez. Y Lola Bum. Este 1, 2 y 3 de septiembre. Pablo Navarrete y Mateo Kingman se van de gira. Por Quito, Cuenca y Guayaquil. Primero de septiembre en el CAC. Dos de septiembre en República Azul. Y tres de septiembre en este disco. Este 3 de septiembre, VEDA lanza su nuevo material hasta donde alcanza la vista. En el Café Democrático. Understage. Es un proyecto documental que registra lo que hacen las bandas minutos antes del show. En el backstage. Es un proyecto del fotógrafo Edgar Dávila Soto. Y acaba de salir la primera entrega que es la de los bueyes de madera. Encuéntralo en Lifestyle Kiki. El Hermoso Ruido. El Festival y Mercado Musical de Bogotá. Es el 15, 16 y 17 de septiembre. Y acaba de anunciar el cartel. Y de Ecuador están... Dapán, Mateo Kingman y Kishoshis. 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 Y la nueva peli de Sebastián Cordero. Sin muertos no hay carnaval. Se estrena a nivel nacional este 2 de septiembre. Y yo voy a ir a la primera. Cabo JJ, pero igual. Turista. ¿Se acuerdan que turista viene el 7, 9 y 10 de septiembre? Tenemos entradas para cada ciudad. Y si quieres ganarte una, lo que tienes que hacer es... Etiquetar tu mejor foto de turista con el hashtag LoNuevoRC. Y con el hashtag LoQuePasaDeGira, como la mía. Y eso fue toda esta semana. Nos vemos la próxima. Si lo hice bien. Chao. 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 Chao.